Buenos días Buenos días Buenos días gente que tal Es porque se metieron muy bien Acabamos de amanecer con una noticia sorprendente Acaba de salir el trailer El primer trailer oficial de Marlos Eternals Que es un grupo pues No muy conocido pero Es muy genial ya que pues Habla de la extencia de la familia de Thanos Pero son muy diferentes a lo que sería Por ejemplo los Vengadores A los X-Men Pero bueno Son casi como los inúmeros Pero más poderosos Lo mismo Pero más hijo Así que pues bueno No tengo un coste de la película Pero tengo esa camisa de Iron Man Que pues bueno Se parece más a los símbolos De los Eternals Así que pues Al menos ese es algo Y es algo Si lo es Así que Sin más que decir Comencemos con esa reacción Y como ven aquí están mis dos acompañantes Esta Ror de Innova Aunque no tiene nada que ver con la trama Pero Tiene que ver una temática espacial Ok Vemos a lo que sería Acapulco Y vemos algunos nativos Si son nativos Son los primeros humanos Ah Esto me dio de la Tierra Ahora Ahora la niña Yo Lee Salma Hayer Cersei Ahora la niña ¡No! ¡Ah! ¡No manches! ¡Oh! ¡Sí! el típico baile de la india va a ver aquí wow wow que todas estas hermosas estas hermosas señores oh si Kikari lo lidere wow al parecer esta película va a estar ubicada lo que sería en el tiempo de Marvel en el punto exacto cuando inicie el universo y obviamente 2023-2024 donde se basa los hechos de Endgame porque dice ahora que el Captain Rogers y Iron Man no están sabemos que Iron Man se nos fue a día de hoy sigue con traumas y obviamente Captain America está en la luna posiblemente quien sabe el pello rol de ese vato nunca lo sabremos y Kikari quiere liberar a los vengadores yo digo que si señores bueno esto se pone interesante así que si más que decir espero que les haya gustado mi reacción la verdad quiero ver esta película más por el baile hindú si cabrón fiesta 2021 es el año de los bailes de Marvel primero el de Semo y ahora el de este vato neta que chico si más que decir espero que les haya gustado un saludo adiós neta que chico